Hola bailadores, nosotros somos Oscar y Luz y en este video te vamos a enseñar a bailar música de la sonora santanera ¡Comenzamos! Una característica de una sonora es que tocan diferentes ritmos por ejemplo, cumbia, son cubano, danzón, bolero, cha 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 depende de la canción, es el género y cómo lo vas a bailar te vamos a dar aquí unos pasitos para que bailes las canciones que son lentas y las canciones que son un poquito más rápidas para que salves la fiesta vamos a tomar a nuestra pareja, hombre, la vas a tomar por la espalda vas a pedir la otra mano, juntamos pies primer paso, hombre, con pie izquierdo vas a pisar adelante mujer, pie derecho, atrás pisa ahora vamos a cerrar y pisar cierra, pisa de acá vamos a regresar hacia atrás con pie derecho, hombre, mujer, pie izquierdo y vas a jalar a tu pareja abre cierra, pisa y se vuelve a repetir adelante cierra, pisa, atrás cierra, pisa, adelante cierra, pisa, atrás cierra, pisa, adelante cierra, pisa, atrás cierra y pisa bien, ahora se va fluido 7 y 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 ahora vamos a marcarlo de lado a lado hombre, comenzamos igual con pie izquierdo mujer con pie derecho vamos a abrir a un lado vas a cerrar y vas a pisar ahora vamos al revés hombre pie derecho mujer pie izquierdo vas a abrir vas a cerrar pies y vas a pisar ok, ahora lo vamos a marcar fluido y abre cierra, pisa, 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 abre cierra y pisa este lo puedes girar para este paso que puedes acercar más a tu pareja y marcarlo 7 y abre pisa, pisa, 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 abre ¡Vamos! Soy de aquellos que viven por el amor Para las canciones un poco más fluidas Vas a utilizar lo mismo que acabamos de ver Pero le vamos a meter tres pasitos Observa Vamos a hacerlo de lado a lado Vamos a abrir Y vas a hacer tres pisadas Vas a marcar Cha, cha, cha Vamos a hacerlo de lado a lado Vamos a abrir Abre, cierra Y vamos a marcar tres pasitos Cha, cha, cha Cha, cha, cha Ahora con el otro pie Abre, cierra Cha, cha, cha Bien, lo marcamos más fluido Siete y Abre, cierra Cha, cha, cha 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 Ahora tomamos a la pareja Lo marcamos Siete y Abre, cierra Cha, cha, cha 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 Ahora lo vamos a hacer De forma lineal Mujer, vamos para atrás Hombre, hacia adelante Abre, cierra Y repite Cha, cha, cha Ahora para atrás Mujer, para adelante Abre, cierra Cha, cha, cha Y abre, cierra Cha, cha, cha Abre, cierra Cha, cha, cha Tomamos a la pareja Siete y Abre, cierra Cha, cha, cha 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 ¡Gracias! ¡Gracias!